No la rechazamos, solamente nosotros, como integrantes del Ayuntamiento y como Presidenta de la Comisión, solamente nos llegó una solicitud. Y en esa solicitud, solamente es un oficio, pero no hay ninguna exposición de motivos. Es una solicitud para revocar el dictamen APAS 3003-2022, donde no solicitan el desahogo para que se lleve a cabo en esta comisión. Es lo único que hay en esa solicitud. ¿Pero no hay una justificación legal? No hay una exposición de motivos, no está fundada, no está motivada, no está justificada. Hablaban de 1.200 habitantes de Rincón de Tamayo, regidora. Efectivamente, el día 6 de enero se entregó a Secretaría del Ayuntamiento 1.172 firmas por parte de Fracción Morena. Sin embargo, a mí, a una servidora, me entregan 1.900 firmas. No hay ninguna veracidad, no son coincidentes, porque hay una duda si efectivamente se le entrega diferente a Secretaría del Ayuntamiento que a una servidora. ¿Entonces hay manipulación de información en el número? No podría decirlo, no podría decirlo, es algo que hay una duda sobre esa situación, que el día 6 de enero se entrega a Secretaría del Ayuntamiento esas firmas y a una servidora le entregan otras firmas diferentes. ¿Pudieron corroborar si estas firmas sí corresponden a los usuarios del agua o eso no se pudo? Sí, de acuerdo al padrón de usuarios, unos son ciudadanos y pocos son usuarios. O sea, estas firmas muy pocas corresponden a los usuarios que pagan su servicio ahí. Así es. ¿Qué porcentaje aproximadamente? Es un porcentaje muy bajo. ¿Menos de la mitad? Un poco menos. Oiga, y en esta exposición también hablaba la regidora Catalina Puga de que no hay justicia social en la comunidad, con esta decisión que tomó el Ayuntamiento de que ingresara a Jumapa. ¿Usted qué opina de eso? Realmente es una situación muy respetable lo que menciona la regidora Catalina. Sin embargo, no estoy de acuerdo, como tomo suya las palabras que dice que el pueblo manda. Entonces, el pueblo manda y efectivamente hago propias las suyas, las palabras, por la situación de que es un derecho humano al agua. Y nosotros como ayuntamiento tenemos que velar por la ciudadanía. E independiente como refiere que en tema legal, de acuerdo a nuestra Constitución, nosotros como ciudadanos, como integrantes del Ayuntamiento, somos responsables de lo que queremos hacia las comunidades y hacia la mancha urbana. Es una responsabilidad que tenemos que tomar nosotros. ¿Qué es lo mejor? Si efectivamente hay un oficio por parte de la directora de salud, en donde nos habla de que está por debajo de la norma 127. Entonces, sigue adelante la estancia de Jumapa y la operatividad en Rincón de Tamayo. ¿No les llegó ninguna otra solicitud, aparte de la de los regidores de Morena? No, es la única solicitud del día 30 de enero y a la fecha no he recibido absolutamente otras solicitudes. ¿Regidor, había un tiempo límite para que se pudiera revocar este dictamen, verdad? Correcto, son 30 días y bueno, pues es por eso que estamos ahorita desahogando en esta comisión, a petición de la solicitud que nada más fue entregada por Frección Morena. ¿Cuándo se cumplen esos 30 días? El día de hoy. Hoy. Entonces ya con esto ya es caso cerrado, ya no se podría revocar el dictamen. Oye, ¿qué opina de, al parecer han difundido los habitantes de Rincón de Tamayo que iniciaron un trámite de amparo por esta adición del ayuntamiento? Esa sería la autoridad competente para poder resolver eso. O sea, ¿qué opina? ¿Cree que hay argumentos como para que una autoridad judicial frene el ingreso de Jumapa a esta comunidad? Desde mi punto de vista jurídico, no hay ningún sustento legal, puesto que ahorita a través de ustedes que escucharon ya expuse todo lo que existe en el dictamen y está sustentado, fundado y motivado. ¿Se cumplió entonces todo el procedimiento en cuanto al ingreso de Jumapa a la comunidad, con todas las leyes? Así es. Regidora, también en su exposición hablaba que hubo una solicitud por parte de unos habitantes, me parece, el 22 de diciembre al alcalde para incorporar a Tamayo a la Jumapa. ¿Quién hace esa solicitud exactamente? Esa solicitud lo hacen los mismos integrantes de Tamayo y a la letra dice que nos puedan apoyar para que la administración y mantenimiento de los pozos de agua potable y drenaje de nuestra comunidad de Rincón de Tamayo pasen a la Jumapa. Esto debido a que se han presentado problemas con el comité de agua, provocando inconformidades y reclamos sociales, creando conflictos entre varios grupos. Esa es una solicitud realizada por todos los integrantes, bueno, por una parte de los integrantes de la comisión, de los habitantes de Tamayo. ¿Viene confirmado o viene alguien a firmar? Sí, viene el nombre y firma y el domicilio. ¿Cuántas firmas hay que firmar? En 2085 firmas. ¿En esa petición? En esa petición. ¿Esa es 2085? Decía que ya se le entregó a un regidor Agustín, que ya se le estaba pidiendo, ¿no? Exactamente, él el día 16 de enero, que la de la voz tuvo la comisión, se le entregaron a él directamente todo lo que solicitó, todas las minutas que ustedes escucharon, y se le entregó también testada por la confidencialidad que nos establece en el artículo 6º de la Constitución Política, porque son datos privados. Entonces, regidora, ¿no cumple legalmente esta solicitud de los regidores de Morena? ¿No cumple los términos como para que se pueda avanzar? Totalmente. Entonces, con esta fecha concluye ya el asunto de Jumapa en Rincón de Tamayo. Así es.